Un saludo socialista, revolucionario, antiimperialista, humanista, bolivariano, chavista y madurista para todos los usuarios y usuarias de su programa La Guillotina a través de Somos Televisión, también llegando a Todo Quíbaro por Siboney Televisión y Alto Cuyo por Prono Visión y a través de las comunitarias de lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Ondas del Cercado 94.5 con Ríder Molina, también llegando a La Ubareña 95.7 con Osman Suárez, Raúl Durán al frente de la CISAL 102.9 en Tamaca y con el camarada Joan Ríos a través de Radio Emisión 94.5, por supuesto en Todo Iribarren y más allá a través de Barquisimeto FM con Pedro y Sakura. Bien, iniciamos nuestro programa, La Guillotina, con nuestro hacktack de hoy. Faltan pocos días para que el corrupto esté preso. Está como muy largo, chicos. Pocos días para hacer justicia en Lara. Así sí, pocos días para hacer justicia en Lara. Ahora, ese es el hacktack de hoy. Ahí ven nuestros números telefónicos, nuestro Twitter, también ven nuestro correo electrónico y arrancamos primero con una aclaratoria, ¿no? Salió una nota de prensa por allí en un periódico. Hay gente que no le gusta que yo me mojar las manos, dice que me estoy encerrando, pero bueno, ni modo. Una aclaratoria, salió una nota de prensa donde decía que yo había recibido de manos del capitán Luis Plaza, alcalde de Jiménez, una carta donde él renunciaba a su candidatura o, mejor dicho, declinaba a una futura candidatura. Es mentira que yo haya recibido ese documento como es mentira que Plaza también esté declinando. Así que solamente hasta ahora los que han declinado han sido la alcaldesa Malia Sáenz Iribarren, la alcaldesa Elizabeth Valesillo en Crespo y el alcalde Richard Coroba. Del resto, todos están allí participando con opción. Bien, mensaje de texto. Por aquí nos identificaron, no nos vamos a colocar. Antonio Rivero, Barrio de la Lucha, nos dice, detrás de Henry Falcón, ¿cuántos de ustedes irán presos? Yo sé que yo no voy preso, yo sé que yo no, y en caso de que exista alguien de este lado que haya preso, bien merecido lo tiene, pero aquí se acabó eso. Preso va el corrupto, mano de hierro, dijo el Comandante Supremo. Un mensaje muy largo, de dos y tres páginas. Acá en el Estado Lara, saludos desde Simón Rodríguez, en Sintonía. También nos envían un mensaje por aquí y nos dicen, lo felicito camarada por su programa, la guillotina. Hay que seguir desenmascarando a los de la MUT. Por aquí nos dicen, buenas noches, ¿con quién se puede hablar para que le hagan una limpieza al cementerio? Demasiadas culebras. Vamos a hacer el llamado a la alcaldía de Iribarren para que se acerque allí y revise lo de las culebras. Felicitaciones desde Cabudare, Los Mangos, full sintonía. Te saluda el camarada Octavio. Saluda Octavio y a toda la gente que sintoniza la guillotina. Mucha, mucha sintonía. Bueno, arrancamos el tema de la semana. Lógicamente el guarimbeador Henry Falcón asomó su cara desesperada, tomando en cuenta que la mano de hierro de la justicia le acecha y lo aprieta. Vamos a ver este video con el cual iniciamos la guillotina. La gente que llegó allí sin un mínimo esfuerzo, sin poner un zapatico en un barrio, sin mancharse la camisita bonita, por allá en las comunidades, al roce y al calor del pobre, en el barrio allá, adentro, abajo. Y ahí están, en sus sillas muy bonitas, sus oficinas decoradas, con aire acondicionado y con la hipocresía campante frente a la realidad que vive el país. Bueno, primero el tono altanero y desesperado, eso es rabia. Toda esa gente que está ahí convocada no es que vienen de los barrios, hay gente del municipio de Torres y de otros municipios, hay gente de todos lados. Y él dice que no van a los barrios, que se ponen camisas bonitas, no sé a quién se dirige. Yo creo que se está dirigiéndose, no sé, a algo personal allí. Que no hay roce con el pueblo, que oficinas con aire acondicionado y todo aquello. 39 viajes al exterior hizo este señor Henry Falcón. A pasearse, estuvo en el carnaval de Brasil, ahorita, recientico, duró como dos meses perdido, se quitó hasta los bigotes, se hizo operaciones con la plata de los larenses. Ese hombre llegó con un zapato roto, oye, es un magnate, tiene plata hasta afuera del país, se dice que tiene plata en las islas Caimán. Ah, pero el cara dura este dice que él es de hombre de pueblo, no señor, definitivamente. Y con esa camisa rayada, mi hermano, es un mensaje subliminal, te traicionó el subconsciente. Creo que al vestirte te estaba señalando el camino que te espera, o mejor dicho, el destino que te espera. Pero bueno, vamos a ver este otro video, donde él también se contradice, se contradice. Vamos a verlo. Exceptuando las damas diputadas, son unos mentirosos, hipócritas. Todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de las comunidades, siempre lo hemos compartido con el señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, que goza de toda nuestra estima y respeto ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre. Quiero ratificar mi apoyo solidario, no solo a las políticas, a las personas de Néstor Líder, Néstor Líder, Néstor Líder, Néstor Líder, Néstor Líder, Néstor Líder. Bien, exceptuando las diputadas, porque él es muy respetuoso, oyeron, ese hombre es muy respetuoso, demasiado. O sea, los diputados somos unos hipócritas y mentirosos, y él no es hipócrita y mentirosa. ¿Vieron el video donde dice, le dice el Chávez, te querré siempre, hoy, mañana y siempre. ¿Quién es el hipócrita aquí? ¿Quién es el mentiroso aquí? Ah, sin duda alguna, está desesperado, el hombre que dice cosas, hoy, mañana dice que es mentira, que lo que dice en el medio no lo dijo él, o que si lo dijo no tiene validez, para un día, para otro día si tiene validez, en fin. Guavina pura. Pero bien, así es este sujeto, así es este político. Pero vamos a escuchar ahora dos diputadas de la mesa de la unidad, quienes salen en defensa. De su pseudo líder. Bueno, ustedes conocen lo que es miedo, ¿no? El miedo es libre. En el día de hoy, una vez más, sin respuesta, por supuesto, porque no la tiene el presidente del Consejo Legislativo, por supuesto, pretende o suspendieron la sesión del día de hoy. Eso no es otra cosa que miedo al liderazgo de Henry Falcón. Eso es todo el miedo que tienen. Si no esta sesión se hubiese dado, se hubiese permitido la presencia del gobernador a defenderse de lo que ellos montaron el día jueves. Es un informe chucuto, un informe mal hecho, un informe carente de todos los basamentos administrativos que pueden darse. Y eso es lo que hoy tienen el reflejo. El gobernador ayer solicitó venir a este Consejo Legislativo como es su derecho y como lo establece la Constitución. Mi colega la diputada Sagrario Pérez, porque hay miedo, porque incluso nosotros mismos pedimos el pasado jueves que efectivamente el gobernador estuviera aquí en la plenaria. Esto fue negado ese día, ni siquiera se votó. Y hoy en día nos damos cuenta de que verdaderamente hay mucho miedo. Bien, como dicen allí, o sea, o sea, bueno, la diputada Sagrario Pérez y la diputada Grey Lucena, ambas refieren al miedo. Pero la diputada Sagrario Pérez dice que es un informe chucuto. La otra amiga dice y que ellos plantearon eso el jueves y no se aprobó. Hay que aclarar unas cosas. Primero, el Consejo Legislativo tiene unas normas, chico, de las reglas interiores y de debate, ¿verdad? La mayoría decide. ¿Dónde se ha visto que la minoría decide? Entonces, a ustedes se les ocurrió proponer una cosa, eso es válido. Pero no fue aprobado, pues no lo tomaron en cuenta, eso es válido. El informe chucuto que ustedes dicen Sagrario, si lo apoyaran los diputados nuestros seríamos cómplices de las barramucias que hay allí escritas, contradicciones, obras ofrecidas, montos ofrecidos que no corresponden con la realidad. No se demuestran, se está haciendo una exhortación a la Contraloría General del Estado, de la Nación, a la Asamblea Nacional que investiga, a la Fiscalía que investiga en eso. No estamos diciendo que es totalmente así, le estamos dando el derecho a la duda, investiguen. Pero mientras tanto, no se puede aprobar dicho informe, porque carece de firmeza legal, de realidad, de honestidad, de buena administración y nosotros no somos cómplices. En lo personal, se lo digo, ustedes están ahí tan equivocadas, equivocadas. Pero algo que sí dijo Henry Falcón, que es totalmente cierto, en esa desesperación que estuvo allí al frente del Consejo Islativo, en esa guarimba, dijo esto. Con eso vamos a un corte y al regreso venimos con más de su programa La Guillotina. Nosotros no somos tontos y no nos somos útiles de nadie. Nosotros no somos tontos y no nos somos útiles de nadie.